Con los maravillosos del Moclona Tocando sus carnavales Con nuevos sentidos Y las teñitas michan Como canta Y como lloras Y ya no sufras Que mala suerte de mi Que mala suerte de mi Que triste fatalidad Dos uñales que me tienen Presos en la soledad Dios mío no me castigues Dame la prosperidad Dame la prosperidad Que solita que me encuentro Que solita que me encuentro Dame la felicidad Dame la felicidad Salud salud Con la gente de la Asunción Agustín Luna Saca la jarra de chicha Para tomar Con Leo Chicote En estos carnavales Huérfanita en este mundo Huérfanita en este mundo Sin ramas alrededor Sin ramas alrededor Ciegamente enamorada Ciegamente enamorada ¿Quién será mi admirador? ¿Quién será mi admirador? Madre para que criaste Madre para que criaste Madre para que criaste Madre para que criaste Una hija desgraciada Una hija desgraciada Muerta me quisiera ver Muerta me quisiera ver Y no ser tan difamada Y no ser tan difamada Ay no sé qué voy a hacer Creo que voy a llorar Solterita y huérfanita Solo me queda llorar Ay no sé qué voy a hacer Creo que voy a llorar Solterita y huérfanita Solo me queda llorar Ay no sé No sé qué voy a hacer Solito Huérfanito Ay no sé qué voy a hacer Creo que voy a llorar Huérfanita y huérfanita Solo me queda llorar Ay no sé qué voy a hacer Creo que voy a llorar Solterita y huérfanita Solo me queda llorar Y ahora solamente Nos queda llorar Y ahora vamos a sufrir Qué triste la vida Así es la esterita Mi chan Se sufre Pero se aprende la vida Así, 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 así Así se baila Los carnavales La gente de Choropampa Manuel Matilla José Azañero Por Radio Latina Como vos Somos carnavales Ey, 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 ey Eso Música 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 ¡Gracias!